Hace como una semana hice un video llamado Esto no es un video, en el que no utilizo la voz de TP, sino la voz de Juan Lo que significa que no estoy gritando como narro mis videos normalmente Sino que más bien esto es una especie de podcast En el que quiero, como dicen algunos panas, bajarle dos Y hablar más tranquilo, más chill, más relajado El primer video de estos a ustedes les gustó bastante Y en el hablé acerca de por qué cerré mi cuenta de Facebook Y por qué le recomiendo a la mayoría de gente hacerlo también Como creador de contenido siempre he sido alguien a quien le gusta Experimentar cosas nuevas, por lo que no me gusta irme por los seguros Siempre me gusta probar a ver qué sale Sería muy fácil para mí estar subiendo a cada rato videos de los peores celulares Que todos ellos pasan del millón de reproducciones O yo que sé, estar hablando del último Xiaomi del momento O cosas así que ya sé que me funcionan Pero nah, no me llena estar haciendo siempre lo mismo por más que me funcione Prefiero probar cosas nuevas y arriesgarme a hacer cosas diferentes Así sea que solo le guste a una pequeña proporción del público En ese orden de ideas hoy vamos a hacer algo diferente Y es que les voy a contar la vez que me estafaron O bueno, que más bien estafaron a mi padre Y es un poco tragicómico porque, claro, es triste Mi padre es alguien que siempre ha tenido que trabajar mucho para conseguir cualquier cosa Y también es gracioso porque la manera en la que lo hicieron fue Bueno, ya les voy a contar Esto que les voy a decir es algo quizá bastante personal Pero sirve para entender más o menos la historia Pero bueno, cuando yo tenía 9 años Mis padres se separaron y yo me quedé viviendo con mi madre E iba a ver a mi padre cada cierto tiempo Mi papá siempre fue una persona muy trabajadora Que en la medida de lo posible intentaba darme la mayor cantidad de gustos Por decirlo así, sobre todo en el tema de los videojuegos No sé por qué, pero prácticamente yo tuve todas las consolas que existieron Y entonces un día yo con 10 u 11 años o por ahí Le pedí a mi papá que me regalara Pues como todo niño que le pide a su padre que le regale algo No, un PSP Para ese tiempo esas cosas aquí en mi país costaban como 250 dólares o por ahí Y pues una navidad que fui de vacaciones a visitar a mi padre Porque vivíamos como a 500 kilómetros de distancia Me dijo, mira hijo, este es el PSP que me estabas pidiendo hace tiempo Y yo como, ah, bien, lo vi, ok Parecía un PSP normal como cualquier otro Pero algo no me terminaba de cuadrar Quizá los materiales o los acabados Yo decía como, bueno, pues todo está raro Entonces con bastante inocencia le pregunté a mi padre cuánto le había costado Y bueno, yo vivo en Colombia Me dijo que como 200 en la frontera con Venezuela Esa fue mi reacción Verán, para ese tiempo Venezuela no estaba en la situación en la que está actualmente Y de hecho era más rica que Colombia O al menos eso nos decían a todos Pero pues en la frontera se podían conseguir cosas originales muy baratas Aunque por supuesto, claro, también era la meca de la piratería y las imitaciones Y resulta, pasa y acontece que el supuesto PSP Este era uno de esos reproductores disque MP5 chinos Que lo único que podía hacer era emular juegos de Game Boy Advance Y lo peor, ni siquiera los corría bien El aparato aquel tenía un procesador Rockship, creo que era Pero pues bueno, a pesar de ser más malo que el diablo Lo valoraba porque era el regalo de mi padre Y bueno, lo tuve como hasta que se dañó De la nada dejó de funcionar Y un día le explotó la batería No me estoy inventando nada, es en serio, se los juro Pero pues bueno, ¿cuál es la enseñanza, la moraleja, el mensaje de esto? Pues ninguna, solamente les quería contar la historia y ya Nada, mentira Cuando vayan a comprar algo, fíjense muy bien Y más si no lo están haciendo ustedes Sino más bien alguien mayor Que no tiene demasiado conocimiento sobre este mundo de la tecnología Para que no los acaben estafando o cosas así A mi padre le vendieron una imitación trucha de PSP Al mismo precio que uno real Y sí, esto está muy mal Pero créanme que hay casos peores, los he visto Cuéntenme en los comentarios si alguna vez les ha pasado algo similar Yo los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones Nos vemos en un próximo video O esto no es un video, más bien Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren Y miren esos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Suscríbete al canal!